Roxana Melok, jefa del Departamento de Actividades y Eventos Culturales, se inicia este sábado el ciclo de teatros en la Casa de la Cultura. Así es, este sábado 30 de abril se lanza la temporada teatral Palpalá. La idea es que se traigan dos obras de teatro por mes, reconocidas a nivel provincial y nacional. Este sábado 30, por eso están todos invitados, tanto al vecino como a instituciones educativas, que quieran acercarse a la Casa de la Cultura. La obra principal de este sábado va a ser Abrazando el Cañaveral, y acá tengo a uno de los integrantes del elenco, que es Diego Valdés, y le cedo la palabra. ¿Qué tal, Diego? ¿En qué consiste esta obra? Una breve sinopsis para que la gente sepa y pueda acercarse a participar de este gran evento cultural. Bien, Abrazando el Cañaveral tiene mucho que ver con la historia jujeña, en particular está ubicada en la época esta del apagón del Edesma, así que toda la historia que se cuenta es muy propia. Dos mujeres que buscan su identidad, una en particular que busca saber quién es ella, y reclama a sus dos padres la verdad de esa noche. Y todo el relato va a desencadenar un sinfín de preguntas para ellas, y para los protagonistas que, bueno, están todos locos en el momento ese. ¿En cuántos actores hay en escena? ¿Cuánto dura esto? ¿Tiene mucha realización de la obra? ¿Cómo han sido los ensayos y la preparación para este sábado? Bien, somos tres actores en escena, más un técnico que también participa como actor, porque queremos llevar la realidad del público también dentro de la escena, traerlos adentro a ellos junto con nosotros. Así que digamos que seríamos cuatro. La obra se estrenó el año pasado y, bueno, viene de todo un proceso, ya que en un principio, hace dos años, hizo un concurso de literario donde distintos escritores de Valpalá escribieron obras. Esta fue la ganadora de ese concurso. El año pasado se convocaron a los elencos para que realicen las obras de este concurso, y, bueno, tuvimos la oportunidad por la parte de Valle de representar y llevar a cabo. Que era un ciclo de teatro semi montado. Actualmente la obra ya ha tomado otro cuerpo, ya que a partir del texto que escribió Patricia Larcón, fuimos modificando para llegar al producto que ahora va a disfrutar la gente este fin de semana. Por último, Roxana, ¿tiene un costo de entrada? Y recordemos la invitación el día de la fecha para que la gente participe. Sí, el costo va a ser 50 pesos, es el sábado 30 de abril a las 20 horas, así que los esperamos, están todos invitados.